Vuestra asistencia. Esta tarde tenemos a Agustín, el director provincial de Empleo y Empresa de Ciudad Real, que nos viene a presentar el tan ambicioso plan de Milano García Page, el plan Adelante, para trabajar en los próximos cuatro años con una financiación de 260 millones de euros. La primera línea de actuación ya se ha aprobado, que es la convocatoria por el fomento de la inversión, que cuenta con 20 millones de euros y que en Valdepeñas, además, estamos trabajando en ella porque estamos asesorando y apoyando al sector empresarial. Son bastantes las empresas que han podido beneficiar y se van a beneficiar de estos 20 millones de euros, porque vienen dos líneas de actuación y van a ser financiadas entre un 22 y un 28%. Como digo, son líneas de actuación y de financiación muy importantes para el sector empresarial, dirigidas principalmente para la promoción económica, para el apoyo al sector empresarial. Así que, bueno, gracias a Agustín, de nuevo, que haya querido presentar en Valdepeñas este plan Adelante, que seguro el sector empresarial y todos vamos a aprender, bueno, como digo, con las líneas, las seis líneas de actuación o las que consta ese plan Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Bueno, en principio hay que agradecer a los ayuntamientos donde estamos yendo a hacer la presentación, en este caso Valdepeñas, porque nos piden, al Gobierno regional y nos piden a la Administración, que estamos en la provincia, que vengamos a presentar y a estar cerca de los empresarios, que es a quien se destina todas estas líneas de ayudas. Y nosotros lo que estamos haciendo es, precisamente, venir a donde está el tejido empresarial para presentárselas, para que las puedan conocer, no solamente las líneas que se van a hacer este año, sino el plan integral, que es un plan, como ha comentado el concejal, es un plan ambicioso, porque es un plan donde se quiere integrar una cantidad de servicios y de fomento, no solamente a la inversión empresarial, sino también a la comercialización, a la internacionalización o a la innovación. Y estas líneas merecen la pena presentarlas en su conjunto, como lo que son, como un programa de incentivación al crecimiento de la empresa, porque no solamente es importante invertir o dar subvenciones para crear o para comprar maquinaria o hacer nuevos terrenos, sino estar permanentemente al lado de las empresas. El plan adelante no es solamente un plan de subvenciones, es un plan donde vamos a poner en marcha, además, una oficina de atención específicamente al emprendedor y al empresario, especialmente dedicado a las micropymes y a las pymes, que tienen muchas dificultades no solamente en arrancar, sino en mantenerse durante unos cuantos años. Y estamos aquí para presentárselo, para que lo conozcan. Ahora hay una línea de subvenciones que se abre y termina a finales de marzo, pero habrá más líneas de incentivación y de subvenciones que se irán progresivamente dando a conocer a lo largo de este primer año y de la legislatura después. Son 260 millones para que las empresas crezcan, que inviertan, crezcan, que permanezcan, que comercialicen mejor y que se hagan más competitivas. Y en esto estamos. ¿Qué tal respuesta han tenido las empresas Van de Peñar? Bueno, nos han confirmado en torno a unas 60 empresas de la localidad su asistencia. Muchas de ellas son beneficiarias de esta primera línea de actuación que el Gobierno regional ya ha aprobado. Así que, bueno, esperemos que, además, de las 60 empresas confirmadas, a última hora puedan acercarse más para conocer de primera mano ese plan adelante. ...provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real. Yo también le agradezco el agradecimiento de haber asistido a mi compañero de la Administración Municipal de la Región. ...económico de la Región, en el año 2016-2019, apostamos por un cambio de rumbo hacia el fortalecimiento del tejido empresarial. ...por su competitividad, así como su apertura al exterior y la captación de nuevas inversiones que asienten y acompañan un servicio global integral que les poden las empresas. Un mejor acceso a la financiación regional y una apuesta decidida por la innovación. ... Gracias por ver el video